aquí estamos ultimando nuestros canapés de hoy en este vídeo veremos cómo preparar unos deliciosos canapés llenos de sabor rápidos y fáciles de hacer y además súper chulos hoy preparamos canapés variados 4 para dos de los canapés vamos a utilizar langostinos así que lo primero que vamos a hacer es conocerlos cortamos en rodajas medio limón y lo ponemos a hervir en agua a continuación limpiamos los langostinos les quitamos la cabeza que podemos aprovechar para hacer unos calditos y limpiamos el langostino le quitaremos esta avena es la tripa y aquí es donde se acumula la arena con este sistema limpiaremos los demás langostinos y en cuanto empiece a hervir el agua los echamos esperamos unos segundos hasta que vuelva a hervir y a partir de ahí contamos el tiempo para unos langostinos medianos le daremos un minuto y para estos así de grandes le daremos minuto y medio a cabo ese tiempo lo retiramos y reservamos bueno y vamos a comenzar con nuestro canapé vamos a hacer este enrollado de surimi necesitaremos pan de molde plantaremos con queso crema y completaremos con queso jamón cocido y surimi de cangrejo vamos con el pan le quitamos los bordes para hacerlo más vistoso hay pan de molde ya cortado pero sale más caro es una tontería y ahora lo aplastaremos con ayuda de un rodillo o una botella así estaría bien ahora vamos a untarlo lo haremos con queso crema ese queso tipo mascarpone filadelfia el que tengáis a mano a continuación ponemos una loncha de queso y otra de jamón cocido jamón cocido suele venir en grande lo cortaremos a la mitad y le quitamos estos bordes colocamos una loncha encima y a palito de surimi y ahora lo arrollamos presionando pero con cuidado sin romper el pan dejaremos el corte por la parte de abajo y ahora vamos a ponerlo bonito le cortamos los bordes y ahora dividimos este cilindro en tres trozos y aquí tendremos tres canapés fijaos que chulos vamos con el siguiente nuestro canapé de langostino tropical para hacer este canapé necesitaremos unos palillos moldes para canapés aceitunas piña y por supuesto nuestros langostinos o gambas antes de empezar ya habíamos cocido los langostinos ahora lo que hacemos es quitarle la piel y ahora cortaremos las rodajas de piña en unas cinco o seis partes dependiendo del tamaño cortamos los bordes para hacerlo más cuadradito así y por último vamos a dejar los langostinos más bonitos le cortaremos esta parte de la cabeza cortaremos todos por igual de este modo tendremos todos los pinchos de la misma medida y vamos a montarlo comenzamos pinchando por la parte gruesa insertamos la aceituna en el medio y dejaremos esa zona donde se rellena por el medio pinchamos hacia arriba y a continuación en el trozo de piña lo pondremos en nuestros envases para canapés y ya estaría listo otra opción es hacerlo así dejarlo directamente sobre la piña en este caso haremos mitad y mitad y vamos con el siguiente y vamos a hacerlos en estos bolobanes para ello haremos una crema con mayonesa limón y ajo a la que además echaremos queso jamón serrano lechuga y langostinos y llenaremos con esa crema estos bolobanes vamos a comenzar con la crema en un bol echamos la mayonesa el ajo picado finamente un chorrito de limón como una cucharilla aproximadamente así llega vamos a darle un toque de sabor echaremos un poco de pimienta y un toque de cayena para que le dé un poquito de chispilla mezclamos y dejamos repasar unos segundos mientras cortamos los ingredientes cortaremos finalmente los langostinos el queso la lechuga estoy usando lechuga baby de dos colores uno morado y otro verde la cortamos finamente y le damos el toque de sal con jamón serrano que cortaremos también finamente añadimos todo esto a la crema y lo mezclamos bien y por último sólo nos queda rellenar los bolobanes con una cucharilla pequeñita lo rellenaremos con cuidadito así guau qué pintaza y el sabor guau qué saborcito tiene esto fijaos qué pintaza qué pasada bueno y vamos por el cuarto vamos a hacer un enrolladito con crema de anchoa para hacerlo necesitaremos pan de molde queso crema anchoa queso semicurado y palitos de surimi y comenzamos aplastando el pan cogemos una loncha y la aplastamos bien en este caso hemos variado el sistema y le cortamos las puntas al final de este modo tenéis dos opciones para preparar el pan ahora cortamos los palitos en tacos finitos y hacemos lo mismo con el queso lo cortamos también en tacos finos y llegó el momento de la anchoa cortaremos también en tacos finos los filetes para esta cantidad con tres o cuatro suficiente ahora mezclamos bien todos los ingredientes con el queso crema y a continuación vamos montando nuestro canapé repartimos por la mitad aproximadamente y dejamos un trozo sin rellenar puedes hacer los rollos grandes más pequeñitos ahora lo enrollamos con cuidado y podríamos cerrarlo con un palillo sería lo más práctico también podemos hacerlo con un cebollino o como en este caso con alga nori le mojamos una de las puntas y lo pegamos así ahí nos quedaría fijaos qué chulo y vamos a darle toque final lo haremos con la parte está coloreada de los palitos de cangrejo picamos unos trozos y los echamos sobre nuestros rollos y por supuesto sobre nuestros bolobanes de este modo aportaremos más color y aquí los tenemos fijaos qué pintaza tiene un sabor increíble de verdad que tenéis que probarlo os invito a ponerlos en práctica y a disfrutar con ellos como la lista de ingredientes es muy grande os la dejaré en la descripción del vídeo y por supuesto en mi sitio web cocina en vídeo puntocom te invito a visitarla bueno y hasta aquí nuestro cuarto vídeo de canapés variados si os ha gustado os invito a compartirlo y darle al me gusta bueno ya sabes si te ha gustado el vídeo te invito a compartirlo con tus amistades y si todavía no lo has hecho suscríbete hasta luego